Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu síntica y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche es la que te suplico Y cantar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche es la que te suplico que no salga el sol Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu honor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando esos tíos Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química Están mi hipnotomía La cerveza y el tequila Y tu boca son las mías Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color Tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche es la que te suplico Porque una noche es la que te suplica Hay que ser tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche es la que te suplica Con tu tremenda nota De la noche es la que te suplica De la noche es la que te suplica De la noche es la que te suplica ¡Gracias por ver el video!